Hola Trucofans, bienvenidos a un nuevo video. Nos faltan pocas horas para ser testigos del nuevo episodio de Gullemal y a continuación les voy a compartir el mini resumen que ha sido publicado del capítulo acompañado de nuevas fotos de las escenas que veremos en pantalla. Si bien hay cosas que ya podíamos inferir con los avances, hay otras que no, así que quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle. Después del matrimonio, ese monstruo que Gullemal intentaba ocultar ha salido. Deva quiere deshacerse de esta versión monstruosa que ella acaba de conocer, pero la tarea de librarse de su matrimonio no será nada fácil. Si bien la noticia del matrimonio entre Deva y Gullemal creará una onda de choque en todos, va a abrir las puertas del infierno para Gulendan y Mert. Gullemal hace que la casa sea inhabitable con su crueldad, Mert va a diseñar un plan de escape y Zaffer, que como ya sabemos no está feliz con ese matrimonio, decide tomar cartas en el asunto, ya que prometió separar a Deva de Gullemal. Y su accionar será presentarle a Deva quien es su propio padre, a quien ella nunca ha conocido. Definitivamente hoy vamos a tener otro capítulo intenso de este drama que nos tiene enganchados. Yo estoy aquí como la primera esperando la transmisión en vivo, y ya cuando salga el avance del capítulo 12 se los estaré reseñando en el canal. Muchas gracias por ver este video y por todo su apoyo. Yo me despido de ustedes por ahora, pero nos vemos pronto en un próximo video.